¡Hey! ¿Qué onda a todos? Yo soy Samuel Tellez y esto es Agente Geek El día de hoy vamos a hacer algo muy cañón, algo que tenía mucha emoción de mostrarles Ya que el día de hoy vamos a hacer un unboxing de un traje de Spider-Man Como sabrán, el 17 de diciembre va a estrenarse Spider-Man No Way Home La tercera película del Spider-Man de Tom Holland Y que va a tener la supuesta participación del susodicho Spider-Verse Además de que también podremos ver a muchos villanos de las antiguas sagas Entonces, ¡Es una bomba esa película! ¡Es una bomba! Y realmente estoy muy emocionado por ver esa película Que no me aguanté la emoción y me compré no uno, sino dos trajes del Hombre Araña ¡Qué ofertón! Además de que obviamente este video lo van a ver antes que el video del traje personalizado Porque lo voy a grabar y lo voy a editar en friega Porque quiero subir este video, porque quiero como que mostrarles ese traje Sin embargo, también tengo en mi traje personalizado que lo grabé hace bastante tiempo Que solo lo estoy guardando y que ya está editado Para mostrarles ese unboxing de ese traje Que también lo pedí en la misma página de Print Custom Y realmente estoy muy emocionado porque quiero mostrarles estos dos trajes Que realmente, uff, chulada Quiero que vean esta emoción que irradio al ver el traje ¿No saben cuánto he sacrificado? Así que acompáñenme a esta gran aventura Que es abrir el unboxing del traje del Hombre Araña Así que ¡Vamos! Ok, pues vino gracias a FedEx Gracias FedEx, no me patrocina ni nada Y aquí tenemos pues mis datos que no los voy a mostrar claramente Porque no quiero que sepan donde vivo Así que vamos a hacer el susodicho unboxing ¿Y qué habrá dentro de esta bolsa? Son, 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 son ¡Otra bolsa! ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero como tal, ¿dónde compré mi traje que es en Print Custom? Pues son chinos, entonces es FedEx Y aquí creo que dice FedEx en chino No sé si lo notaste, pero yo no hablo Así que vamos ahora a abrir esta bolsa Que yo creo que es donde va a estar lo bueno Es más difícil de lo que pensé Tengo un poco de experiencia en ese terreno Claro, si consideras el fracaso como experiencia Ya lo abrí Aquí ya están los dos Ok, y aquí vamos a ver Y aquí hay... ¡Otra bolsa! Hey, nunca me había mandado esta bolsa Ok, ya entendí Antes de que, cuando pedí mi traje personalizado Aparecía que todavía estaba mandado por Senta y Son La antecesora, que ahorita es Print Custom Se viene con... Aquí dice con una etiquetita de que se llama Print Custom Dedicación y reaplicación de Customs y Props para tus costes Gracias Print Custom, no me patrocinas ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! Pero pues vamos a ver Ok, ya, esta es la bolsa Ya estoy viendo los dos trajes Claramente solo voy a abrir uno Ok Ok, ya, ya, ya vi los dos El paquete más grande es el que vamos a abrir después Ahorita vamos a abrir el otro Y aquí voy a cerrar los ojos Aquí estoy cerrando los ojos Ya abrí el traje Y aquí tengo el traje Vale, mi camarógrafa estará viendo Ya se estará emocionando Yo no lo he visto para nada Se siente muy chiquito O sea, se siente, pues, pues, muy pequeño Así que voy a abrir los ojos en 3, 2, 1 ¡Ay, cae! ¡Ay, ay, ay! Ok, ok, ok Está muy chiquito el traje Siento que, pues, obviamente no lo pedí con suelas ni nada Pero a ver Vamos a abrirlo Yo no voy a cerrar los ojos Voy a abrir el traje Lo voy a poner y espero haberlo puesto bien y enderezarlo Así que 1, 2, 3 ¿Quién está? ¿Quién es? ¡Majo! ¡Din Majo! Lo he visto Bueno, sí vi un poquito Pero ahora sí lo voy a ver bien Ya lo estoy despegando No sé qué está pasando No sé si se está viendo bien Ok, como no estoy viendo nada No sé si siquiera lo estoy enderezando Ok, aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí se está viendo ¿Se ve bien, camarógrafa? A ver, en 1 2, 3 Es bellísimo Ah, perra Ay, está perroncísimo Es el traje integrado Anda Se ve muy, muy bien O sea Vean O sea, no sé O sea, guachen las manos O sea, guau O sea, es como que negro Tiene como que unas niñas Y tiene como que esto que se asemeja mucho al traje de Miles Morales ¿No creen? Además que obviamente tenemos la araña frontal Que es una araña Totototototota Que es la del Iron Spider Y acá atrás tenemos la otra araña Que es la araña trasera Que me agrada que se vuelva roja Que como que se integra al rojo de todo el resto del traje Pero, banda Es que parece como si fuera el traje de Far From Home Pero no lo es O sea Es un traje completamente diferente Se ve muy, muy, muy bonito el traje O sea, vean Ya me lo quiero probar Está muy, muy, muy bien hecho La verdad Es que Guau Pero que es un traje sin probártelo Vamos a probárnoslo Y pues bueno Este es mi cosplay Del traje integrado De Spider-Man No Way Home La verdad estoy muy emocionado Se ve increíble Se ve imponente O sea Guau Estoy muy emocionado O sea, en primer lugar Me encanta esta parte de las manos O sea, amo las manos Se ven asombrosas las manos Más vale que te calmes Porque, o sea Guachen O sea, parece como Tela, arañas rojas Estilo Miles Morales Siento que combina muy, 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 muy bien Además de que vemos que los nudillos Son como que rojos Así como para querer pegar Oye, tranquilo viejo O sea, se ve muy imponente Me encanta que las manos Tengan como que esas líneas negras Y que se mantengan en todo el traje Estilo Far From Home Eso es un detalle Eso es un detalle que me gusta mucho De ese traje También podemos ver la araña O sea, la araña Es como la de Fenty Wall Pero no sé Se ve tan imponente Me encanta que se vea Las arañas grandes Bruscas, brutas O sea, se ve imponente Siento que realza muy bien El toque dorado Y me encanta que también Ese toque dorado No lo vemos solo en el pecho Sino también aquí En la continuación del brazo Me encanta la espalda Porque siento que se ve muy bien Porque conecta completamente Lo que es el traje O sea, la parte roja Que se genera con la araña Con lo restante del traje integrado Se ve asombroso Me encanta Hay una versión Que tiene esta araña trasera en negro Realmente no sé Cuál de las dos versiones Es la correcta Pero a mí me gusta más La araña roja atrás Porque siento que se ve más similar A la hombra araña Sin embargo, me agrada Que tenga todavía Como ese toque De que la araña trasera es roja Me encanta Porque también tiene Como que unos detalles negros aquí Y realmente se ve muy imponente El traje O sea, les comento Que parece que es el traje Far From Home El Upgrade Creo que se llama Sin embargo Tiene como que cosas Que lo diferencian Como estas partes de aquí Como que Son como que unas líneas No sé cómo explicarlo Me agrada que también Tiene parte rojo En todo el traje O sea, aquí tiene rojo Aquí tiene rojo Aquí tiene rojo O sea, me agrada Cómo se ve visualmente Siento que atrae demasiado Esta versión del traje Porque a pesar de que Sí queríamos algo más clásico Esta versión Que fue un arte conceptual Descartado Siento que se va a ver bien Ahorita vamos a hacer Unas tomas que se vean mejor Para que vean visualmente Mejor el traje Esta es mi emoción Esta es mi hype Diadez de ver este traje De que te lo tenga presente De que sienta Que me veo como Peter Parker Hey, lo dudo Como Tom Holland Y wow, o sea Para hacer mi primer traje De Tom Holland Y que sea de una nueva película Que casi nadie lo tiene Que es raro O sea, todo el mundo pide El nuevo traje El negro con dorado Y está muy épico Realmente me gusta mucho Pero no sé Que tiene este traje Que me convencía aún más O sea, me convencía A un pelito más Me agrada Que haya decidido esta opción Porque siento que es un traje Que está un poquito Infravalorado Siento que cuando lo veamos En pantalla Porque ojo Este traje no lo hemos visto En pantalla O sea, es un traje Que se ha visto En artes conceptuales Que sabemos que va a salir Porque literalmente La mercadotecnia Y los juguetes Sale con este traje Y siento que es algo Que tengo ganas de ver O sea, ¿saben? O sea, ya quiero saber Para qué va a ocupar Peter este traje Cuál es la necesidad De este traje Por qué se generó Este traje Por qué se integra Las partes del traje De Impintiwar En el de Far From Home Quiero saber eso, ¿saben? Y es algo muy épico Pero para qué seguir Hablando del traje Para hay que probárnoslo Con la máscara Por favor Y pues bueno Este es el resultado Con la máscara Y con la facial Sí sé que me tardó un poquito Y hasta el fondo es diferente Sin embargo Estoy muy emocionado Se ve tan épico Se ve tan asombroso El traje Con esta máscara incluida Esta máscara tiene Integrada una facial Esta facial Es la que le da La forma a la cara Y que parezca más A la de Tom Holland Esta fue hecha Gracias a mi amigo Masterice Muchas gracias hermanos Se ve muy cool Sin embargo Vean con todo el traje Siento que me embona Perfectamente O sea, siento que se ve De maravilla Siento que le da Toda la forma del hombre araña Y no solo eso O sea, estos lentes Como se verán Son los lentes Que vemos en los artes conceptuales Lo que vimos en el póster Sin embargo También podemos recrear Bastantes escenas Con los otros pares de lentes Que son como estos Para poderlos hacer Como más dinámico Y como se verá En el Spider-Man En el Tom Holland Siempre se le mueven los lentes Se le pueden hacer más grandes Más chiquitos También en esta facial También lo podemos hacer Un ejemplo Podemos hacer unos lentes así Estilo Matón Así como estos lentes Como que más de enojado Unos lentes más de Furio Unos lentes más de Empezar a pegar Y además Siento que se me asemejan Mucho los lentes Que dibujaba John Romita Cuando dibujaba El hombre araña Siento que se ven muy asombrosos Pero no, tampoco Solo eso También podemos tener Estos lentes de Sorprendido Estos lentes son más abiertos Se ven más grandes Y estos siento que son Para la escena de ¿Qué carajos? Que hace al final De Far From Home Estos a mi personal Es más Son mis favoritos Siento que también Le dan toda la epicidad De Tom Holland Y se ven grandes Se ven imponentes Sin embargo Todo este traje Todo esto se ve Ya completamente Bien hecho Se ve muy épico Siento que puedo ir A patear traseros Afuera Oye, pepe Estás demente Sin embargo Para que lo vean mejor Para que vean Más a profundidad Este traje Vamos con unas tomas Épicas De este bellísimo traje Porque realmente Se lo merece Así que vamos A hacer unas tomas No huijomescas No cash No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!